¿Y ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero? ¿Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento? Antonio Machado formuló esas preguntas en 1907. El psiquiatra forense José Miguel Gaona intenta responder a ellas, que son preguntas de hoy, de ayer y de siempre, en este grueso libro. El límite, una investigación sobre la conciencia, el cerebro y las experiencias cercanas a la muerte. De eso y de otras cosas vamos a hablar en esta nueva entrega de... El otro día recibí una carta que decía, estimado señor Drago, ahora que ya han pasado unos cuantos días desde que le envié mi libro Cioran, manual de antiayuda, le escribo estas líneas. Mi nombre es Alberto Domínguez y me dedico a mí pesar a la docencia. Ejerzo de profesor de filosofía. La de profesor no es la peor profesión del mundo, pero es una profesión, con horarios, jefes, compañeros y fiambreras. Y yo soy poco amigo de las profesiones. Para mí, todo lo que no sea escribir es perder el tiempo. Además, uno de mis lemas es el Nietzscheano, aborrezco tanto el seguir como el guiar. Ni enseñar ni que me enseñen, mal lema para un profesor. Si por mí fuera, si tuviese más talento, más constancia o más suerte, sería escritor. Sin jefe, solo existe el escritor, escribió Valle Inclán. Amén. Como relato en el prólogo de mi libro, allá por mi tardo adolescencia comencé a hacerme una idea de la vida y del mundo. No había pasado por una guerra y desconocía lo que era estar enfermo, pero la vida no acababa de gustarme. Quizá tenga razón Cioran cuando dice que estamos predestinados a la tristeza o a la felicidad y que es inútil intentar ser feliz cuando uno ha nacido para ser infeliz. Más que lo que había, siempre veía lo que faltaba y así no había forma. Nunca me llevé bien con el hecho de tener que morirme y eso hacía como una pieza mal ensamblada que algo chirriase entre la vida y yo. Y entonces descubrí a Cioran. Aquello fue una suerte de epifanía, no estaba solo. Lo leí de arriba abajo y a modo de homenaje escribí mi libro. Si se lo he enviado es porque creo que usted se siente cercano a ese autor y porque mi libro tiene bastante de ese wasabi que tanto le gusta. Decía Cioran que un libro debe incomodar al lector, que un libro que tras leerlo nos deja igual que estábamos no es un buen libro. Creo que Cioran Manual de Anteayuda no deja indiferente, no le aburro más. Posdata, suscribo el manifiesto Nanaísta. Y añado yo, Cioran no lo suscribiría, ni ese manifiesto ni ningún otro. Iba solo por la vida. Sabia decisión. Seguimos. Doctor Gaona, mi bienvenida. Igualmente. Este libro llega precedido por el éxito de otro anterior que también publicó la esfera de los libros, al otro lado del túnel. Aquí te quedas a este lado del túnel. Estudias cómo se construye la realidad en el cerebro. Ahí, dices, está la clave del misterio que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Efectivamente. Cuando escribí al otro lado del túnel, comencé haciendo un libro, quizá inicialmente, un libro más sobre las experiencias cercanas a la muerte. Pero a medida que iba escribiéndolo, me iba retirando tanto del libro que existe, yo creo que ese tipo de libros, y no lo digo con ningún ánimo displicente, que reúnen muchísimas anécdotas, historias relacionadas con las experiencias cercanas a la muerte, pero se me iban planteando montones de preguntas de, pero ¿por qué ocurre esto del túnel? ¿Por qué ocurre la luz? Bien, la ciencia explica parte de ello, pero ¿cómo es posible que algunas personas, por ejemplo, sean capaces de traer unos supuestos mensajes del más allá, que luego incluso se cumplen? Montones de cosas que fueron avivándome la... En vez de casi contestar a preguntas, se me fueron formulando muchas más. Fruto este segundo libro de tres años de lecturas, de viajes, de conversaciones, de experimentos, de testimonios. Todo ello relacionado con el principal factor involucrado en las ECM, o experiencias cercanas a la muerte. Este libro es brutal, pero brutal porque me ha costado escribirlo. Me ha costado miles y miles de kilómetros, hoteles, universidades, yo qué sé, horas y horas, ¿no? Es como realmente, bueno, tú lo sabes más que yo, ¿no? Un libro es como un hijo muchas veces. Ha costado lo indecible porque tengo una curiosidad innata por conocer qué es lo que había detrás de esas experiencias cercanas a la muerte. Y en una ocasión me encontraba, bueno, con Raymond Moody, en otra vez con Stanley Lovegrove. Y justamente les dije, oye, yo creo que esto de las experiencias cercanas a la muerte, a ambos les hice el mismo comentario. ¿No creéis que va más por el tema de la conciencia que en sí como un fenómeno aislado en referencia puntualmente a estar cercano a esa hipotética muerte? Y los dos me miraron y me dijeron un sí, pero un sí como convencido, pero como diciendo, yo noté como nos ha pillado, ¿no? Como diciendo esto realmente es por otro camino distinto del que otros autores han caminado hasta ahora. Y fue cuando empezó la fiebre de decir, cara, esto tengo que averiguar, ¿qué hay detrás? Nada más empezar el libro, en la página décimo sexta hablas de lo que llaman la confusión de Colón, que no sabía dónde iba, que descubrió un nuevo mundo, pero no sabía que estaba descubriendo un nuevo mundo. Las experiencias cercanas a la muerte, dices que son la punta del iceberg de una información mucho más compleja que nos lleva a eso, a descubrir un mundo nuevo. ¿Cuál es ese mundo nuevo que tú escribes con mayúsculas? ¿El que nacería si se revelase cierta la hipótesis de que lo que llevamos realidad es algo que se construye dentro del cerebro? Es que eso es totalmente revolucionario. Si realmente tomásemos conciencia de que evidentemente esa realidad se construye dentro del cerebro y que quizá tiene puntos de semejanza con aquella que realmente ocurre fuera, es cuando muchas de nuestras estructuras psicológicas, que nos dejan afianzado esa realidad a ese mundo, lo que la gente normalmente llamamos el mundo real, de repente ese mundo real se vuelve tremendamente gelatinoso y escurridizo. ¿Por qué ese mundo no es otra cuestión que un constructo? Desde muchos puntos de vista podríamos abordarlo, desde algunos tan básicos como la visión, por ejemplo, en el que muchas personas dicen, incluso para asegurarse a sí mismos, dicen, es que yo lo he visto. Bueno, pues paradójicamente la visión es el sentido con el que más fácilmente te puede engañar, porque como no lo sometes a crítica, evidentemente si lo has visto y te han engañado, eres el hombre más engañado del mundo. Pero en ese constructo de realidad, fijaros que ocurren cosas curiosísimas. En ocasiones, un ejemplo, puedes estar a punto de cruzar un semáforo, imagínate, por un momento, y ves a un tipo disfrazado de lagartija pasando delante tuyo en una bicicleta. ¿Qué haces? Además de mirarlo atónito, ¿qué es lo primero que haces con tu acompañante si lo has acompañado? Le dices, ¿lo has visto? ¿Pero por qué le dices lo has visto? Porque en esa realidad ver a alguien disfrazado de lagartija o una bicicleta no es corriente. Necesitas la afirmación del que está al lado para construir esa conciencia global de realidad. Como el de al lado te diga lagartija, aquí no ha pasado nada de vestir lagartija, tienes que ir al psiquiatra. Bueno, pues no te confundas, yo no soy drago. Cerebro, mente, conciencia, alma, deslinda, sé que es difícil, por favor, esos conceptos en torno a los cuales giran tus investigaciones y las casi 800 páginas de tu libro. Cerebro, mente, conciencia, alma. El cerebro, desde el punto de vista que lo ha abordado, podría definirse tan solo como una especie de interfaz, como un interlocutor entre esa consciencia, que parte de ella es muy probable que se encuentre fuera de ese cerebro. De hecho, el cerebro se resetea cada 20 milisegundos. Aunque parezca mentira, se queda en blanco. Lo que pasa es que evidentemente esos 20 milisegundos o esas 50 veces por segundo no nos llegamos a percibir de ello, igual que tampoco nos apercibimos los cambios de intensidad que tiene una bombilla que también, entre paréntesis, también fluctúa, en este caso 50 hercios por segundo. ¿Por qué? Porque nuestra retina tiene un fenómeno de permanencia de la luz, por lo tanto siempre se ve como si estuviera encendido. Por un lado estaría esa consciencia que no es otra cosa que tener la percepción de nuestra propia existencia. Sería el cubículo donde está nuestra propia existencia y somos capaces de reconocernos en ella. Es decir, tener la percepción de que estamos vivos. El cerebro, una interfase. Y el alma, no sería otra cuestión que un concepto, una etiqueta, desde el punto de vista religioso, para quizá definir la consciencia. Tus estudios te han llevado a la conclusión dubitativa, por supuesto, de que las experiencias cercanas a la muerte y los fenómenos relacionados con ellas dan pie a pensar que la supervivencia de la consciencia tras la muerte es una hipótesis científicamente razonable. Dicho de otro modo, que la consciencia podría existir sin ese soporte material que es el cerebro. Parte de la consciencia, al menos al día de hoy, estoy totalmente convencido de que es así. Incluyo algunos artículos, por ejemplo, que hemos publicado en revistas científicas, explicado de un modo más sencillo, evidentemente, como uno que hicimos el año pasado, por ejemplo, en mataderos, en los que observamos cambios en una serie de máquinas que generan números de manera aleatoria. Y observamos como cuando fallecían esos cerdos, en este caso estamos hablando de miles de seres vivos a lo largo de un día, estas máquinas que generaban números al azar se veían alteradas. Justamente hace pocos días, el día 22 de este mismo mes, en la Universidad de Cornell han hecho un experimento que enlaza con lo que explico en este libro. Han observado que los átomos se comportan de una manera totalmente distinta cuando alguien está literalmente mirándolos. La materia se comporta de una manera distinta. ¿Qué quiere decir esto? Es algo muy importante. Lo que intento es construir o abordar el tema de la conciencia de diversos ángulos. ¿Esa conciencia realmente se encuentra atrapada dentro de esa caja de calcio que es el cráneo? ¿O por el contrario, esto es totalmente revolucionario, es capaz de expandirse y tener efectos no solamente sobre el mundo material? Y si es sobre el mundo material, interactuar con otras conciencias. Si es capaz de alterar una máquina, por ejemplo, que genera números aleatorios. Si es capaz, hemos hecho este mismo verano un experimento transatlántico en el que con una serie de aparatos, unos toroides, que son unas bobinas que se ponen alrededor de la cabeza entre Berlín, Madrid y Canadá, hemos logrado sincronizar electroencefalogramas. Es decir, personas aisladas a más de 6.000 kilómetros han tenido cosas en común cuando se les ha inducido a ello, independientemente de la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que esa conciencia deja huellas fuera de ese cerebro. ¿Esas huellas son un signo quizá de supervivencia? ¿Permanecen en ese espacio radioeléctrico una vez que desaparecemos? Al día de hoy estoy convencido de que es así. La otra pregunta quizá es, bien, permanecen. ¿Cómo permanecen? Es decir, ¿de qué manera permanecen? Opinión de María, una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Página 45. Después de una ECM ya no hay miedo a la muerte, solo hay miedo al sufrimiento que pueda acompañarla. Página 51. Otro testimonio. David, el miedo a la muerte no es más que una reacción del ego y la mejor forma para superarlo es o bien trascenderlo o bien morir en vida y experimentar su disolución. Bueno, es cierto, y tú hablas de ello, que hay un miedo generalizado a la muerte, pero también hay miedo a lo que puede venir después de la muerte. Tú describes, hay un capítulo entero dedicado a ello, experiencias infernales, en fin, en este tipo de experiencias a las que nos estamos refiriendo. Paradójicamente, algunas personas tienen experiencias infernales y no se ha sabido muy bien por qué ocurre. Desde nuestra perspectiva social, moral, siempre se ha dicho que aquellas personas que tienen una vida un tanto disoluta, pues se van al infierno. Por ende, si las experiencias cercanas a la muerte son una aproximación, es más allá, y esa aproximación ha tenido como resultado una experiencia infernal, es que algo malo habrán hecho, sin lugar a duda. La realidad científica es que no es así. Diane Corcoran, por ejemplo, es una coronel del ejército americano, alguien con quien estuve hace relativamente pocos meses en Estados Unidos, ha hecho un estudio con militares con unas hojas de servicio, pues un tanto disolutas también, ¿no? Y muchos de ellos también tienen experiencias cercanas a la muerte, y no había una asociación, lo digo para fortuna, de aquellos disolutos quienes estén viendo este programa, que espero sean pocos, no tienen una experiencia negativa necesariamente, pero sí que ocurre en ocasiones como un mal viaje bajo cierto tipo de drogas, ¿no? El miedo a la muerte es común porque estamos ligados quizá a eros y a nuestro ego. Nuestro ego está a su vez ligado de una manera muy intensa a nuestra consciencia. Y por otro lado, no hay ningún tipo de educación frente a la muerte. Muchas personas viven de espaldas a ello. Es paradójico porque vivir de espaldas a la muerte, desde mi punto de vista, lo veo en muchas personas que también han tenido experiencias cercanas a la muerte, no les ayuda a sacar el jugo a la vida, porque muchas personas creen que la vida es una especie de don infinito, del cual además la muerte no quiere nunca hablar de ello, y bueno, ya llegará, ya llegará, si a veces lo tenemos a la vuelta de la esquina. Si tenemos conciencia de ello, vivimos mucho más intensamente. No podía faltar en tu libro la reencarnación y, a propósito de ella, dices que curiosamente en Occidente, al contrario de lo que sucede en Oriente, se ha producido una humanización de la reencarnación. El alma, según la visión occidental de la reencarnación, solo puede pasar al cuerpo de otra persona, pero no al de formas inferiores de vida, como podrían ser los animales. Y hablas bastante, y a mí me ha interesado mucho, de la posibilidad de una consciencia, incluso de una autoconciencia, de una autorreferencia en los animales. Hay una declaración de Cambridge que tú citas, que dice, la ausencia del neocórtex, que es lo que en nuestro cerebro existe, ha añadido a los mamíferos superiores, no parece excluir la capacidad de un organismo para experimentar estados afectivos, autoconciencia, comportamientos intencionales. ¿Dónde está la línea divisoria? Es una línea, la verdad, muy poco clara. Incluso, y esto es muy políticamente incorrecto, en algunos casos, y cito además los estudios científicos en el libro, en el que personas, por ejemplo, que habían sido declaradas como cerebralmente muertas, se observaron cuando se instalaron electrodos, pero electrodos intracerebrales. Porque recordemos todos los que hemos visto las películas, esos electrodos que se pegan, recogen una actividad cerebral más o menos superficial. Sin embargo, cuando se han instalado estos electrodos intracerebrales, son como agujas, se ha observado que existía cierta actividad en zonas más primitivas del cerebro. Esto abre la caja de Pandora en muchas cuestiones, desde los trasplantes hasta la declaración de muerte cerebral, etcétera. No es menos cierto que algunos niños, por ejemplo, que han nacido con anencefalia, prácticamente con ausencia de corteza cerebral y de muchas otras estructuras del cerebro, vamos, que de hecho tienen incluso una deformación importante en su cráneo, etcétera, es tremendamente llamativo que exhiben emociones, emociones intensas. Ciertas zonas de las emociones cerebrales, cerebrales me refiero, están en partes más o menos primitivas, pero sin embargo son capaces de interactuar con oraciones, con situaciones aparentemente graciosas, lo que va en colisión directa con los conocimientos de la neurología actual. Hay muchas cosas que desconocemos. Respecto a los animales, me temo que tienen unas estructuras en relación a la consciencia bastante más desarrolladas de lo que creemos. Muchos son capaces de reconocerse en el espejo. Tú escribes, en nuestro planeta existen varios millones de especies y resulta difícil llegar a creer que, por ejemplo, las bacterias o incluso los insectos puedan tener la capacidad de ser conscientes de su propia existencia o de reflexión alguna. Bueno, los paganos hablaban del ánima mundi, del alma del mundo, ¿no? ¿No sería eso lo que suscita esas emociones y esas posibles reflexiones en seres aparentemente muy, 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 muy inferiores? Bueno, lo cierto es que lo más básico de construcción de consciencia existe justamente en seres inferiores, es decir, cuando se pincha a una meba, aunque parezca mentira, ésta reacciona alejándose del objeto que le está pinchando. No digo con ello que esté sintiendo particularmente una sensación parecida a la humana, pero es muy probable que esa consciencia, y además esa consciencia que va más allá, muchas veces esa consciencia colectiva, que Jung la mencionaba tantas veces, forme parte de un todo. Antes he mencionado ese refresco de la consciencia cada 20 milisegundos o 50 veces por segundo. Hay unos campos que rodean a la Tierra, que son los campos de Schumann, unos campos electromagnéticos, donde se ha advertido que cuando estos campos se encuentran alterados, por ejemplo, por las tormentas solares o cualquier otro tipo de cuestión, también alteraciones de la corteza terrestre, por ejemplo, la falla de San Andrés o algunas de ellas que recorren incluso toda Norte y Sudamérica, se provocan alteraciones en las personas que viven bajo esta influencia magnética. Cuando las capas, estas capas de Schumann se alteran, hay personas, pero son personas especialmente sensibles. Esto ocurre con tantas cosas en la vida. Hay personas que tienen una sensibilidad particular para las drogas, para el arte, para la luz o para las emociones. Por lo tanto, hay personas que tienen esos lóbulos temporales, particularmente del derecho, muy sensible, y son capaces de percibir que algo extraño está sucediendo. Y eso sería esa especie de toma y daca con esa conciencia global. Hay una parte de conciencia que sí, estoy convencido, que compartimos todos. Vamos a ganar un poquito de audiencia. José Miguel, ¿qué te pasó en el Teatro Cervantes de Almería con Iker Jiménez y sus huestes? Bueno, bueno. Cuéntalo con brevedad, porque es historia larga que ocupa muchas páginas de tu libro. En ese teatro habían ocurrido unos hechos luctuosos a principios del siglo XX, en el que una conocida actriz, que además era almeriense, iba a ser una obra muy escandalosa, además, para la época, interpretando a una prostituta, por lo que evidentemente todos los estamentos sociales, y particularmente la Iglesia, prohibieron a la gente acudir a dicho estreno, lo que evidentemente acrecentó el aforo y no cabía nadie, por supuesto que todo el mundo, nadie quería perderse tal cuestión. En medio del primer acto aparece el ex marido, un úsar granadino, y no tiene otra idea que descerrajarle un par de tiros a la pobre actriz, con la mala suerte, evidentemente, que acierta, la mata, y además hiere gravemente a otro chico que posteriormente ese día fallece. Desde entonces, ese teatro está cargado de una serie de historias en el que se escuchan ruidos, hay apariciones, etcétera, pero lo más llamativo del caso es que ha sido durante generaciones y prácticamente todo el mundo, es decir, desde el dueño del teatro, el que proyectaba películas y proyecta películas... Bueno, que tiene incluso una moto, hay unas rampas para que pueda acceder a la cabina de proyección y escaparse si empiezan estas manifestaciones del más allá. Efectivamente, estuve hablando justamente además con él, y ninguno iba de broma, hasta la señora de la limpieza, el pobrecillo se lleva la moto, el ciclomotor arriba, porque puede escaparse por esta especie de torre de Babel hacia la calle directamente. Total. Me ofrecieron quedarme allí una noche y, bueno, dije, vamos a ver qué diablos pasa aquí, no soy para nada creyente en este tipo de cuestiones. Lo llamativo del caso es que al cabo de un rato comencé a notar presencias. Desde el punto de vista neurológico no es especialmente llamativo. Soy diestro, comencé a notar en un momento dado presencias detrás mío, a la izquierda, además con una certeza exacta de dónde se encontraba la presencia. Pero lo también llamativo es que una vez que me levanté y comencé a deambular por el teatro, noté también que esa presencia me seguía. Bueno, hasta ahí nada extraordinario. Pero una vez que... De hecho, la tienes detrás. Probablemente me sigue todavía. Ahora te contaré. Una vez detrás del telón, ahí fue quizá lo que más me llamó la atención, sin lugar a dudas, es que no solamente noté la presencia, sino que se empezaron a escuchar los pasos, subiendo los escalones que llevaban justamente a ese anfiteatro. Con lo cual cogí el retransmisor, pregunté al equipo que estaba afuera si alguien había entrado y no había entrado nadie. Como en las mejores películas de Paranormales, se apagó la cámara, además, que justamente correspondía al lugar ese de tal, quedaron registrados los sonidos de algo o alguien subiendo y ahí no había nada, no había absolutamente nada. Pero aún más llamativo todavía es que volví a casa, mi pareja, que no es para nada supersticiosa en este caso respecto a cierto tipo de cosas, pero por si acaso no le conté nada al respecto, yo empecé a escuchar cosas durante los días posteriores, pequeñas frases, sílabas incluso. Eh, tú, eh. Bueno, bueno, esto es sugestión, evidentemente. Algo, después de esa experiencia, porque fue, realmente lo pasé mal en el teatro, debo de admitirlo, lo siento, pero debo de admitirlo. Pero durante días comencé a escuchar ese tipo de cosas, y digo, bueno, pues nada, yo callado, sin decir nada a nadie. Y de repente, unos cinco o seis días después, me encontraba en el baño, recuerdo que estaba lavando los dientes, y en ese instante en la puerta se escucha, Eh, eh, algo así. Y digo, hostia, Dios mío, por favor. Total, me dice el tonto, que no es nada difícil en mí, salgo del cuarto de baño, y de repente, mi pareja me mira y me dice, vamos a ver, Miguel, tú has escuchado, es igual que yo, ¿verdad? Llevo días escuchando cosas y no te quería decir nada. Me dice ella. Lo mismo, la misma actitud que yo había adoptado. Digo, acabo de escuchar, seguramente lo mismo que tú has escuchado, ¿verdad? Y digo, sí, lo que yo también reconozco, que llevo días escuchándolo, y ahora mismo también. Y finalmente eso se fue disolviendo. Pocas semanas después, me encontraba en Canadá con el famoso profesor Michael Persinger, le expliqué toda esta historia, y recuerdo que sin titubear me dice, oye, Miguel, debajo del teatro hay una corriente de agua o algún túnel. Y recordé que justamente en Almería hay un túnel construido durante la Guerra Civil que servía de refugio, y que pasa justamente por debajo del teatro. Entonces, Persinger me dice, le contesto, sí, claro, es total. Y sin titubear también me dice, bueno, es normal, oye, son pequeñas alteraciones de la corteza terrestre, electromagnéticas, y eso te hace recuperar información que quedó allí atrapada de aquel entonces. Algo tremendo, ¿no? Bueno, veo y me congratulo de ello que no encaneciste. Libro fascinante, libro en el que hay tantísimas cosas, se me han quedado todas las preguntas en el tintero, José Miguel, ¿qué le vamos a hacer? Pero la información que tú transmites aquí es abrumadora. ¿No se te ha pasado por la cabeza la posibilidad de condensar este libro y hacerlo más asequible al común de los mortales? Bueno, yo creo que asequible en cuanto a comprensión... No, sí lo es, pero claro... Es como un banquete, es como un banquete para las personas que les interesa el tema fenómenos cercanos a la muerte. Es un banquete de lúculo. Sí, efectivamente. Es decir, no quería que quedase ningún cabo suelto. Ha sido la labor de varios años. Es para irlo leyendo, digerirlo, irlo acomodando. Yo creo que aquí lo interesante, a las experiencias que cada uno ha tenido para poder saber de dónde puede haber venido cada una de las cuestiones. Y una cosa muy importante. El que la ciencia haya intervenido a la hora de explicar esto, no quiere decir que lo haya convertido en un libro árido, en el que le hayamos quitado ese componente mágico. Para mí la ciencia tiene mucho de mágico. Ese huyo de la ciencia mecanicista del siglo XIX, en el que A más B es igual a C. Hay una ciencia de ese siglo XXI, que por ejemplo aparece en la película de Interestelar, en el que ese padre conoce a su hija anciana, cuando vuelve del futuro después de haber estado en un agujero negro, cuando dos partículas cuánticas pueden estar en el mismo sitio, o en distintos sitios, dependiendo del tiempo, a la vez, o tal. Hay una ciencia ahora mismo que personalmente creo que va a revolucionar el concepto de todo lo que nos rodea, y eso a su vez va a arremecer las bases sociales, religiosas y personales de cada uno. Última pregunta. Te voy a poner en un brete, no te he avisado de más. Sí o no, nada más. Si tuvieras que apostar todos tus ahorros, suponiendo que los tengas, a ese rojo y negro, a ese sí o ese no, ¿por cuál apostarías? La pregunta. ¿Tiendes a pensar o a creer que hay vida después de la muerte? Te pido una apuesta, como la de Pascal, sobre la existencia de Dios. Sí, sí. No te vayas al más allá, sígueme más acá. Bien. José Miguel, creo que estas tres lectoras, muy interesadas por lo que acaban de oír, quieren hacerte algunas preguntas. Pues encantado. Yo creo que podría ser casi una experiencia cercana a la muerte, porque si pudiera, te llevaría a algún lugar y te haría preguntas durante tres o cuatro días, seguidas. Porque tu libro me ha sumido, además lo he tenido, antes decías que es un libro que hay que digerir, si bien no es difícil de leer, pero bueno, das tanta información que efectivamente a veces resulta abrumador, y yo lo he tenido que leer muy rápidamente. Entonces, estoy todavía, yo y creo que todas las que estamos aquí, ¿no?, por cuestiones del programa. Te está haciendo una proposición. Estoy todavía, es una proposición, estoy todavía digiriendo, y lo que me pasa con este libro es que hay muchas cosas que he leído y que después olvido, ¿no?, que no consigo atrapar, no consigo colocar en él. Pues tienes una oportunidad de hacerlo. Tengo una oportunidad. Ven alguna vez a los encuentros eleusinos que yo organizo y a los que de vez en cuando también acude Gaona y podrás hacerle todas las preguntas que quieras. Pues efectivamente. Pero bueno, ahora te tengo aquí, te voy a hacer ya para empezar una pregunta. Y es la siguiente. Últimamente escucho mucho esto de cuando se muere alguien, alguien ya mayor, ¿no?, que ha cumplido su ciclo vital, todos te dicen, a lo mejor se muere con 70 años, o con 75, o con 85, ¿no?, o con 90 y te dicen, fíjate, tan joven y ha muerto. Y yo siempre me quedo así y digo, bueno, tan joven no es. O sea, ahora podemos estar disgustados, tristes por esa pérdida, por esa muerte, pero joven, joven no es, ¿no? Es decir, tenemos cada vez más una sensación, como bien dices tú también en el libro, de que la muerte no existe, que es algo que no tenemos que tener en cuenta, y que en último caso lo van a resolver todos los médicos. Sin embargo, esa muerte tan necesaria, ¿no?, esa muerte que nos ayuda también a disfrutar y a comprender la vida y, por supuesto, deja espacio a los que han de venir. En ese sentido, me parece que hay, por lo menos en el mundo occidental, que es tan diferente al mundo oriental, una falta de generosidad absoluta, ¿no?, que creo que está marcando nuestra manera de ser y de sentir y de percibir todo esto. ¿Por qué queremos acallar esa cosa que nos va a suceder a todos, que es la muerte y medicalizarla y esconderla y avergonzarnos de ella? Igual que lo hacemos, por cierto, últimamente, siempre aquí en Occidente, con los nacimientos, ¿no? Y es como si no fuéramos capaces ni de nacer, y por supuesto las mujeres, de dar a luz, ni de morir dignamente. ¿Por qué piensas que sucede eso? Bueno, ya te has comido medio programa con la longitud de tu pregunta, pero a ver si Miguel es más grande. La respuesta es, sí, bueno, pues ya está. La verdad que nuestra sociedad vive, obviamente, de espaldas a ese tipo de temas, e incluso, yo creo que es de todo sabido que la muerte actúa casi como una sorpresa, ¿no? Es decir, ah, se ha muerto, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Es una sensación incluso hasta de confusión muchas veces. En África, un lugar donde he llegado incluso a vivir, en Mali, y al que voy con toda la frecuencia que puedo dar circunstancias actuales, la muerte es algo tan natural, tan sencillo, que muchas personas, no ya que no estén tristes, pero incluso muchas veces ni siquiera lloran, porque, ah, ha fallecido, bueno, se ha ido, se ha ido. Es una cosa muy, muy natural, ¿no? En nuestra sociedad de rentabilidades, de cuestiones materiales, la muerte es tremendamente incómoda. Rompe cualquier perspectiva del ser humano. Lo que interesa realmente es que todos consumamos, que todos estemos lo más guapos posibles, etcétera, etcétera. Pero el enfrentarse a la muerte echa por tierra todo, absolutamente todo, porque ahí no vale nada. Todo lo que tengas no vale absolutamente nada. Como psiquiatra lo encuentro muchas veces en la profesión diaria, ¿no? Esas personas que muchas veces tienen esa abrumadora presencia de bienes materiales, que es verdad que son infelices, lo cual no tiene por qué ser porque tienen los bienes en absoluto, ¿eh? Pero que, de alguna manera, el vacío que notan es justamente ese. Bueno, todo esto que yo tengo, todo esto que yo he hecho, todos estos planes, es posible en el fondo, y ahí es donde entra la tiritera, ¿es posible que todo ello se vaya a frustrar porque voy a desaparecer? ¿Esto tan importante que he hecho? Pues sí, hijo, desaparece totalmente. Bueno, pues tú con tu respuesta ya te has comido la otra mitad del programa, así que nos vamos. Bueno, estoy bromeando. Vamos a ver, yo quería apuntar dos cosillas. Una, yo disiento de ti, yo cuando comento con alguien que una persona de 80 o de 90 años se ha muerto, el comentario no es con lo joven que era, el comentario es, bueno, ya había cumplido. Todo lo contrario de que tú das a entender. Pero hay una cosa curiosa en esto, los funerales, por ejemplo, hablando de la muerte, se han convertido en algo como demasiado frívolo, la gente no para de hablar, yo recuerdo los funerales de antes, los velatorios, mejor dicho, en las casas y demás, y los niños ni mucho menos van ahora ni a entierros ni a velatorios ni nada. Más allá de todo esto, yo quería preguntarle sobre, claro, en el libro se ve, en las experiencias cercanas a la muerte, como el conocimiento sensible es lo que, los sentidos, es lo que nos proporciona nuestra percepción, nuestro conocimiento, ¿no? Y yo recordaba además a Descartes, ¿no? En ese genio maligno que él decía, después de todo su razonamiento y de discurso metódico, dijo, bueno, pero hay un genio maligno que igual todo esto nos lo tergiversa, ¿no? Y claro, eso sucede en tu libro y en todas esas cuestiones. Algo tan sensible como son los órganos, los propios órganos, tú hablas de que hay trasplantados que con otros órganos de esas personas han tenido visiones y recuerdos que no eran de ellos. Es un tema tremendamente llamativo y se ha hecho alusión a ello, yo creo, multitud de veces en medios de comunicación, pero hay una realidad y es que las personas que han sido trasplantadas muchas, que no todas, sí que de vez en cuando tienen intensísimos, no intensos, sino muy intensos cambios de personalidad, incluso algunos aluden recuerdos, cambios de gustos, etcétera, etcétera, que no se justifica para nada con la medicación que están tomando. Hay una autora norteamericana que además ha estado a punto de ganar el premio Nobel varias veces, experta justamente en endorfinas, de hecho fue la que prácticamente ha descrito todo el tema de endorfinas en la ciencia, en el que paradójicamente va en contra de la ciencia ortodoxa y afirma que no sería extraño porque gran parte de esas sustancias, de esos péptidos que están relacionados con la memoria, no solo se encuentran en el cerebro, sino se encuentran en los intestinos, se encuentran en el estómago y repartidos en otros lugares del cuerpo. Y hay un experimento que a veces menciono en el libro, creo yo, de los más interesantes, a pesar de que ha trascendido muy poquito y no quiero comerlo en la otra mitad del programa, pero hablo rápido y lo corto, justamente a una planaria, que son unos pequeños gusanos planos, se les ha enseñado una serie de cuestiones. Y cuando le cortas la cabeza, la regenera, y supuestamente todo está en la cabeza, pero a pesar de todo la planaria vuelve otra vez a recordarla. Pero hay una película de Iñárritu, también, 21 gramos, que precisamente trata de esta cuestión, ¿no? En la teoría de que también es un hombre... Dice que pesa el alma, ¿no? Esos famosos experimentos. Incluye un capítulo, de hecho, como curiosidad. Pero dices que no es cierto. Sí, claro. A ver, Gaona, eres un crack y tu libro me ha encantado, pero le sobran 300 páginas y tú lo sabes. O 400. Entonces yo creo que las personas como tú andáis por el alambre, por el cielo de la navaja, y que estáis muchas páginas en justificaros ante vuestros amigos de la comunidad científica, o sea, que no parezcáis unos chamanes, unos iluminados, unos cutres y tal. Entonces a mí todo eso no me interesa, porque a mí tu libro me ha convencido desde el minuto uno, o sea, yo compro todo lo que vendes. Entonces hay un tema que me interesa mucho del libro. Y claro, es que es un libro con tantos agarraderos que no sabrías dónde meterte, pero hay que elegir uno. Todas las de los niños, de las experiencias cercanas a la muerte en los niños, de lo apasionante que es niños que están menos contaminados culturalmente, que ven ángeles sin alas. Entonces, a ver, yo no sé si alguien aquí... ¿Os acordáis de a qué edad os enterasteis que nos íbamos a morir? O sea, porque, por ejemplo, yo tengo una hija de nueve años que con seis o siete vino y me dijo, vas a dar miedo porque lo decía en inglés, pero yo por el bien de la audiencia lo traduzco. Dijo, mamá, tengo tristes noticias. Voy a morir, vas a morir, todos vamos a morir. Yo me quedé helada. Yo no recuerdo a qué edad tomé conciencia de la muerte. Y quiero decir, háblame de eso, de la conciencia de los niños de la muerte, y qué pasa cuando un niño tiene una experiencia cercana a la muerte, cuando es un ser que a lo mejor no está tan familiarizado como la muerte, o que a lo mejor recuerda el nacimiento, porque tú coincides con Stanislasgrove, con establecer cierto paralelo entre la muerte y el nacer. Pero añado algo a la pregunta de Ana. Es decir, casi todos los niños han tenido alguna experiencia en su infancia de un animalillo, un pajarito, una mascota, un gato, un perro, que se les ha muerto. A partir de ahí es difícil no cobrar conciencia de que existe la muerte. Pero mi hija no había tomado conciencia de que todo el mundo moría. Ella creía que se podía morir el pato donal, pero no ella. Y el día que ella tomó conciencia de que yo también, y yo, sobre todo yo, ahora hablo yo, mi madre, se preocupó mucho. Porque ella creía que la muerte era para la plebe. Una cosita más. Mi hija, con tres años, a propósito de cuando uno toma conciencia de la muerte, me pregunta varias veces, mirando un álbum de fotos, donde ella todavía no había nacido, con fotos anteriores a su nacimiento, ¿dónde estaba yo? Claro. No estabas. Se enfadaba. Dime dónde estaba. En algún sitio tenía que estar. Y entonces ya le haces la explicación clásica. Pues hija, estabas asomadita arriba, en una nube, esperando a bajar. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Dime dónde estaba. O sea, hay una conciencia incluso... De preguntarse antes de... Se nota que son madres. ¿Dónde estaba la hija de llanta? No, pero es curioso. Es que los niños en eso son muy curiosos. Desembucha. Es una buena pregunta. Lo cierto es que habitualmente los niños suelen tener conciencia de la muerte a partir de los cuatro o cinco años aproximadamente, con anterioridad. Es que no me acuerdo. Aunque se le mueran mascotas, no llegan a percibir si eso es reversible o irreversible o qué es lo que ha pasado con exactitud. ¿Dónde estábamos antes? No tengo la menor idea. Eso no puedo... ¿Y ahora me lo dices? Bueno, hablábamos a las alturas del programa. De la teoría de la prospermia, precisamente, a todo esto. Pero no sería extraño, dadas los estudios, por ejemplo, de reencarnación de Ian Stevenson y de otros científicos que se han dedicado a esto, lo que pasa es que la ciencia no se dedica muchas veces realmente a estudiarlo a fondo. Pero ¿por qué a ese tabú, a ese miedo? Por ejemplo, en tu libro trasuda miedo a perder credibilidad científica, a que tú te has descubierto las posibilidades, por ahí tanta página, tanta página, tanta página. Sobre todo que das todos los argumentos en contra de lo que acabas de argumentar a favor. O sea, ¿por qué es tan cateta la ciencia? ¿Por qué le cuesta tanto entrar en lo evidente? Sí, la ciencia está llena de paletos, es verdad. Sí, paletos científicos. No solo la ciencia. Sí, bueno, pero muchas veces la acumulación de conocimientos no quiere decir para nada tener apertura de miras. Entonces, en ocasiones, como los fanáticos, cuanto más conocimientos tienes en un sentido, más te vas encargando y más te vas cerrando en otro tipo de cuestiones. Realmente es una argumentación en la que intento convencer a mis compañeros de ciencia porque sé que también tengo unos cuantos lectores dentro de ese ámbito. Y porque me parece interesante que la ciencia también se implique en ello y como algunos sitios punteros, como en la que he trabajado en la Laurentian University con Persinger en Canadá, se han preocupado de ello y de repente resulta que puede haber una fusión interesante entre la ciencia y ese otro tipo de aspectos que hasta ahora nos vengan. Oye, tú le pusiste el casco de Dios a dragón, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, que lo cuente. Pues cosas muy parecidas a las que tú cuentas, casi idénticas. No solo eso, sino que tú también relatas lo que fue tu primera experiencia lisérgica y que coincide punto por punto y está contada en un libro mío con la primera que tuve yo. Que te ha aclarado que no te la he plagiado. No, no, seguro que no porque no has leído el libro, cosa que has hecho mal, pero en fin. No, es verdad, es que incluso el escenario geográfico coincide punto por punto. Un retrete, un lavabo, un espejo y un camastro en una habitación oscura contigua. Entonces, ¿eso qué significa? Que existen unos patrones de conciencia profunda comunes a una serie de seres humanos o quizá a todos los seres humanos. Estoy convencido de que hay una serie de sincronías entre seres humanos y entre conciencias de seres humanos. Antes he mencionado el experimento ese transatlántico, pero hay unos otros también. Bueno, el mismo Hans Berger, el que fabricó el primer aparato de electroencefalográfico, lo hizo porque notó que su hermano, que se notaba en la guerra franco-prusiana, pues había sufrido un accidente, una herida, cosa que él comprobó telegráficamente después. A partir de ahí, Berger comenzó a indagar y todo el mundo le tildó de loco, además. Berger se suicidó, de hecho, el año 44. Tú me decías, ¿cómo va a haber electricidad en el cerebro? Es imposible. Pues claro que había electricidad en el cerebro. ¿Qué me llamas el suicidio? Sí. Hay una cosa que me ha puesto los pelos de punta en tu libro, que es cuando especulas con posibles experiencias infernales de suicidas, como una especie de castigo de ultratumba al suicidio, que le toque o presenciar el dolor de los deudos, que ya no es moco de pavo, o repetir cármicamente la experiencia que llevó al suicidio. Eso va en serio, es para meter miedo. Es un tema para ahondar más en ello, en el que tan solo he puesto algunas referencias, y en relación a algunas de las historias, que algunos pacientes me han referido. Yo creo que es un buen tema para ahondar más. Suicidios fallidos. Hasta para otro libro. Incluso cuentas como muchos de los suicidas que no llegan a morir, que se arrojan, por ejemplo, desde el Golden Gate en San Francisco, que en esos breves segundos que dura la caída, tienen esa revisión de toda su existencia instantánea, que también se dan en las experiencias cercanas a la muerte. Es un efecto brutal, y ahí, fíjate que hay dos científicos, uno de ellos es nada menos que Luke Montañera, a quien tengo el placer de conocer, premio Nobel descubridor del virus del SIDA, que apunta que parte de nuestro ADN, por ejemplo, estaría dedicado a sintonizar, parte no, gran parte de nuestro ADN, para sintonizar con esa conciencia que se encuentra en esos campos de Schumann, electromagnéticos, alrededor de la Tierra. De alguna manera nuestro ADN sería como si cada uno tenemos un móvil, evidentemente, nos podemos llamar unos a otros quizá, pero cada uno tenemos nuestra propia conexión. Eso enlaza entre paréntesis con el tema de los órganos trasplantados. Si tienes un ADN mezclado con el tuyo, ¿qué tal? O sea que Marilón Montero tenía algo de razón. Pero al final va a resultar que sí, fíjate. Eso también lo explicas en este proyecto de conciencia global, que esto también me ha dejado completamente alucinada, pero no entiendo exactamente en qué consiste. Es decir, hay una serie de aparatos que mantienen generadores aleatorios, dices, de números en diversos puntos del planeta, que cuando sucede algo tan trascendente para todos, como por ejemplo el atentado del 11S en Nueva York, hay una coincidencia de todos estos. Pero entonces esto viene a significar que hay como una conciencia global. Los átomos se comportan de manera distinta según en un momento dado les estemos prestando atención o no. Yo sé que esto suena muy de ciencia ficción, pero justamente la revista Science ha publicado un artículo de la Universidad de Cornell, hace pocos días incluso, que se refería a eso. Estos aparatos funcionan con una cosa que se llama efecto túnel. El efecto túnel es una cualidad cuántica respecto a los electrones. Bueno, la cuestión es, para no enredarnos, cuando les prestamos atención e intención sobre un aparato de tipo electrónico, este aparato se comporta distinto. Dean Rudin, en el Noetic Institute en California, ha hecho experimentos similares también con láser. Grupos de meditadores han sido capaces de desviar un haz de láser, lo suficiente para establecer este parámetro. Pero eso no solamente, esa es la curiosidad científica. La parte práctica es que evidentemente es muy probable que nuestras conciencias puedan interactuar. Y cuando le pase algo a un hijo nuestro a distancia, podamos notar la sensación de que algo ocurre o influir a otros muchas veces con esa telepatía. Bueno, o hablar de otras realidades. Es que yo creo que en esto, y volviendo a lo del conocimiento sensible, hay una cosa fundamental. La ciencia, todo lo que no entiende, lo que no entra en esa rejilla que ellos tienen marcados, lo metan en el cuezo de la alucinación. Y ya no importa nada más. Y yo recordaba también, por nombrar a algunos filósofos, esto es muy antiguo, Hume también rompió ya el principio de causalidad. Y de todo aquello, aquella frase que yo creo que sigue retumbando, por lo menos en mis oídos, sonará un árbol cuando se parta si no hay nadie que lo esté escuchando. Estamos hablando de otras, no sé si realidades, conciencias, pero el conocimiento sensible es finito. Efectivamente, y esa frase es propia, igual que muchas otras de índole budista, parecen que están sacadas de un libro de física cuántica, literal. Claro, pero a la física cuántica sí se le da crédito, ¿no? Porque, bueno, parece que... Bueno, parece que como nadie la entiende, nadie sabe cómo contradecirla. Claro, pero bueno, se ha demostrado. No, un momento, Ana, antes de que nos enfrentemos al misterio, de que nos sigamos enfrentando al misterio del más allá, y como consuelo, sección de libros recomendados, la lectura es eso, un consuelo, entre otras cosas, ¿no? ¿Quién empieza? Elia, que tú te quedaste la otra vez con la miel en los labios. Quiero recomendar Huérfanos de Sofía, El ojo y defensa de la enseñanza de filosofía, el prólogo es de Javier Goma, y luego es una serie de profesores catedráticos de filosofía que recomiendan en estos tiempos de modernidad líquida, como decía Baumann, pues precisamente el consumo de la filosofía y aprender a conspirar, que si vamos a la etimología, viene respirar, ¿no? Precisamente de ese verbo, ¿no? Pues aprender a respirar y a ser más disciplinados con... Si enseñaras el libro a las cámaras y dijeras el editor... Lo voy a enseñar, estaba bien así, casi con el dedo... Huérfanos de Sofía, fórcola. Y luego, lo último, es que quería mandar este libraco, y además... Que no ha llegado todavía a la sección del cohete. Ah, todavía no vamos al cohete, venga, pues me espero. Ana. Bueno, yo quería recomendar un libro que, bueno, creo que viene, se llama Viaje a las puertas del infierno, de Fermín Bocos, publicado por Ariel muy recientemente, es de ahora mismo, y así yo no suelo recomendar libros tan recientes, ni libros de periodistas que están muy mal vistos, pero este es un libro muy simpático. O sea, Fermín Bocos lo que ha hecho es rastrear culturalmente las distintas puertas de acceso a la Hades, alguna en Huelva, alguna en Eleusis, de hecho el libro este es como un hermanito muy pequeñito, muy pequeñito, de Tugar Goris y Abidis, la diferencia es que lo puede leer todo el mundo, cómodamente, o sea, es mucho menos denso, es mucho más... Y además está hecho con mucha gracia, pero Fermín Bocos es un pedazo de progre, es muy progre, eso significa que es más o menos ateo y que no cree en estas cosas. Pero en el libro, claro, le han insertado ciertas perplejidades, y es que el mundo antiguo no se deja simplificar tanto como el moderno. Entonces, de verdad, un libro divertido, recomendable, que se lee con la sonrisa en los labios, y que para nuestra vergüenza nunca te acostarás sin saber una cosa más. O sea, nos recuerda muchas cosas que deberían haberse no dejado de enseñar en las escuelas. Ayanta. Pues yo recomiendo un libro que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando hoy, que es David Copperfield, de Dickens. Este es un libro que yo adoro y que lo descubrí, además, siendo ya mayor, porque lo leí ya como con 30 años o así, o sea, no fue una lectura juvenil. No sé en qué editorial está en España, porque esta versión está en italiano, y bueno, pues este es uno de los grandes novelistas de la era victoriana, que consigue en este libro hacer un repaso, en realidad, por su propia biografía, completamente azarosa y tremenda, porque Dickens fue, entre otras cosas, hijo de un señor que acabó en la cárcel, y toda la familia siguió al señor en la cárcel, porque en aquella época la familia acompañaba al preso, y Dickens se quedó solito, con 12 años, trabajando en una fábrica de zapatos o de betuno o algo así. A raíz de todas estas experiencias, pues escribe este libro, que yo lo he pasado bien en el sentido clásico del término, es decir, he reído, he llorado, me he emocionado, y nunca más he vuelto a olvidar esta historia de David Copperfield. Gracias por descubrirnos la existencia de un escritor llamado Dickens. Sí, bueno, siempre hay que recordarlo, hay que recordarlo, no, un clásico, claro. Un poquito el sentido del humor, la llanta. Bueno, ahí hay varios libros relacionados con la muerte. Yo quiero recomendar este de Peter Kingsley, En los oscuros lugares del saber, publicado por Atalanta, que es un libro que revoluciona todo lo que hasta ahora se había creído saber acerca del padre de la filosofía, Parménides, de Lea. Y, en fin, entre otras cosas, llega a la conclusión, es un libro muy científico, es un libro muy filosófico, es un libro de enorme altura, llega a la conclusión documentada de que Parménides era un chamán, era un chamán que en Lea, además de ser un jurista, además de ser un hombre político, además de ser un escritor, conservamos de él únicamente unos cuantos fragmentos de un largo poema iniciático que escribió, pero era un chamán que a través de lo que en la antigüedad se llamaba la incubación con sueños inducidos en los templos de Esculapio, de Apolo, etc., pues conducía a la gente a tener experiencias muy parecidas a las que tú relatas en tu libro, José Miguel. Tenemos otros libros sobre la muerte, tenemos incluso uno mío, la del Alba Sería, Mis Encuentros con lo Invisible, que es un libro directamente inspirado por los sueños, memorias y reflexiones de Jung, que tú has mencionado antes, pero yo, también yéndome a otros terrenos, quería recomendar, pues nada menos que el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española, esta es la edición del Tricentenario, lleva ya tres siglos esa institución, y querría, y me parece extraordinario, porque si no sabemos hablar, no sabemos nada. José Miguel Gaona no hubiera podido escribir su libro, nosotros no hubiéramos podido hablar del libro de José Miguel Gaona, y además, en definitiva, en un momento como este, en el que una vez más se está tergiversando, a través de la llamada corrección política o de los intereses políticos de determinados lugares e instituciones de este país y de otros países, se está modificando el lenguaje, se está modificando el significado de las palabras, y esa es, junto a la manipulación de la historia, uno de los principales herramientos, a lo largo de la historia universal, del totalitarismo. Así que, si atendemos al diccionario, dejaremos de ser todos totalitarios, ese pequeño demonio que muchos llevan dentro. Yo quería decir que, hace escasamente dos o tres semanas, se presentó en la Real Academia Española, en presencia de Darío Villanueva, de Isidro Fainé y Jaume Giró, presidente y director general de la Fundación La Caixa, que es la que impulsa este programa, y se lo agradecemos, se presentó la versión digitalizada de este diccionario, que es un instrumento también extraordinario, el diccionario en estos momentos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se recibe medio millón, más de 500 millones de consultas anuales, la mayor parte procedentes de España, también de México, y por supuesto, de los restantes ámbitos de la lengua española. Y yo la verdad es que lamento profundamente, que no se haya producido esa digitalización, cuando yo era un viajero hippie, que iba por el mundo escribiendo, y que tenía que ir cargado, de máquinas de escribir, metálicas, de resmas y resmas y resmas, de folios, y encima de un montón de diccionarios. Si se hubiera producido esa digitalización, pues hubiera podido ir ligero hippie. Yo también lo lamento profundamente, la cantidad de veces que hemos tenido que arrastrar tus diccionarios en los viajes. ¿Te das cuenta cómo la digitalización no siempre es perversa? Estoy demostrando, que es una persona abierta y flexible. No, verdaderamente es una fecha, yo creo que importantísima, para la difusión de la lengua española en el mundo, esta digitalización del diccionario de la Real Academia. Y bueno, querías poner algo en el cohete, pues pasemos al cohete. Sí, pero no es basura espacial. De manera muy sibilina es otra recomendación. ¿Por qué? Porque es que en el cohete, si los extraterrestres, por ejemplo, que han pasado por el programa en alguna de las conversaciones que hemos tenido, tuvieran que recibir algo, como eso que se mandó al espacio, ¿recuerdas? Con unos dibujos para que... Sí, sí, la sonda explora. La sonda explora. Tonto el que lo lea. Claro, no. Pues mira, qué mejor que si todo está en los libros, como dice la sintonía precisamente, y los libros que son los protagonistas, la historia de las bibliotecas. ¿Por qué está bien? Bueno, pues porque pueden ver como nuestra civilización, la humana, pues desde Asurbanipal, que era muy guerrero, pero muy ordenado, y él ya empezó con la asingladura topográfica, a ordenar libritos, la tripicana, pues en fin, todo... ¿Está la historia de mi biblioteca? Está la... Sí, creo que sale Drago por aquí con su biblioteca. Bueno, eh... Si no está, envíalo efectivamente al cohete. Creo que esto con el diccionario deberíamos enviarlo para ver si lo recibe alguien en otra realidad. Elia, levántate y ponlo. No, le dejo a... Se lo paso a Ana y Ana lo coloca que está más que aquí. Se me gana. Editorial Nerea. Editorial Nerea. Editorial Nerea. José Miguel, es tu turno de recomendar libros y también de ponerlos en el cohete. Si tienes algo ya para... Yo he traído unos cuantos pero vamos, voy a resaltar quizá el primero de ellos es sencillamente porque fue el primer libro que leí con unos 7, 8 años. De hecho, acabo de descubrir una nota. No tenías mal gusto, ¿no? Que dice En vuelo de Chile a Canadá 21 de diciembre de 1965. Fue el primer libro que me hizo soñar. Y luego una cosa que está... Y a eso se debe tu inclinación a la vida disoluta. Entre otros. ¿Qué has llevado? ¿Qué es mi primera impresión? Onírica. Se hizo onírica. Y luego me crié entre todos los Reader's Diets que existían desde 1930 y algo. Yo me hacía el enfermo en casa solamente para quedarme a leerlos. Eso me dio una inclinación también hacia el tema de la literatura. ¿Te acuerdas que había una sección que decía La risa, el remedio infalible? El de recogía anécdotas. Claro, humorismo militar. Te has traído el pequeño Larousse. Sí. Ilustrago. Otro diccionario. Qué bueno. El de recogía anécdotas. El de verano no faltaba ninguna cosa. Comencé a leerlo de una manera enfebrecida y durante los tres meses de verano allí en Sudamérica, en Chile, empecé a descubrir que lo que tú decías, cada palabra es un símbolo. Cada símbolo es un pensamiento. Y al descubrir palabras, no descubría solamente palabras, descubría maneras de pensar y cosas que me habían sido ocultas. Por eso he traído algo que aparentemente es banal, pero que encierra una manera de pensar. Yo, José Miguel, tengo no menos de 100 diccionarios. Adoro los diccionarios. También los empecé a leer en la infancia. Tengo incluso un diccionario rarísimo, que es un diccionario así de gordo de onomatopeyas. Es increíble la cantidad de onomatopeyas que existen en el mundo. Y bueno, vas a poner también algo en el cohete, naturalmente. En el cohete, fue discurioso. Científico como eres. Pero nada más pedirme que tenía por un libro en el cohete, inmediatamente, mucho más rápido que los demás, se me vino este a la cabeza. Ahí hay rabia oculta. Hay rabia oculta. La clasificación internacional de enfermedades mentales. Creo que un reduccionismo que ha hecho la psiquiatría, empezando por Estados Unidos, con los DSM-3, DSM-4, DSM-5, y ahora vamos por el CIE-11, reduce el comportamiento humano de una manera realmente vergonzosa. Y el meter en un libro todo aquello que no sea normal, me parece tremendamente penoso. O sea, tú dices que, según este libro, toda la gente interesante está enferma. O al menos muchos de ellos. Así que yo, por mi parte, también lo pongo en el cohete. Oye, como nos queda medio minutillo, José Miguel, aprovecho para preguntarte por este autor, bueno, Peter y Elizabeth Fenwick, El arte de morir, porque creo que estás preparando un trabajo a dos manos con él. Efectivamente. Vamos a sacar dentro de poco, Peter Fenwick y yo, un verdadero manual para ayudar a las personas que se encuentran en trance de fallecer, también para las familias, los amigos, etcétera, porque hay muchísimos fenómenos que ocurren durante esta época, algunos los hemos mencionado, que es importante saber manejar. Y eso conduce, sin lugar a dudas, a una buena muerte. Bueno, humor negro, yo que tengo 79 años, creo que deberíais hablar conmigo antes de culminar ese trabajo. Creo que tú no estás todavía en la recta final. Allanta el poema. Voy, voy, estoy aquí encantada escuchándoos, ya se me olvida el poema y se me olvida todo. Bueno, me preguntaba antes aquí el padre qué poema había elegido para este programa y le he dado una respuesta ambigua, porque no le he dicho que todo. Le has dicho uno que te gusta. Uno que te va a gustar, seguro, que sé que te gusta. Se trata de Melancolía de desaparecer, que me parecía un tema muy adecuado para hoy. Es un poema de Agustín de Fox, y dice así. Y pensar que después que yo me muera aún surgirán mañanas luminosas, que bajo un cielo azul la primavera, indiferente a mi mansión postrera, encarnará en la seda de las rosas. Y pensar que desnuda, azul, lasciva, sobre mis huesos danzará la vida y que habrá nuevos cielos de escarlata, bañados por la luz del sol poniente y noches llenas de esa luz de plata, que inundan mi vieja serenata, cuando aún cantaba a Dios bajo mi frente. Y pensar que no puedo, en mi egoísmo, llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja, que he de marchar yo solo hacia el abismo, y que la luna brillará lo mismo, y ya no la veré desde mi caja. Ustedes, en cambio, sí nos verán, espero, aquí mismo dentro de una semana, y seguiremos hablando de libros y de literatura. Muchas gracias, Martín. Todo está en los libros, todo está en los libros.